hola a todos cómo están hoy vamos a resolver algo muy misterioso pero antes les quiero avisar sobre los cambios que va a haber el 15 de abril más o menos voy a cambiar el nombre del canal le voy a poner por pasar del nombre que tiene ahora a llamarse keon mike así así va a llamarse ahora nuevamente y le vamos a cambiar la foto de perfil el 30 ok el 30 de este mes el 30 de abril creo que si hay 30 de abril no sé si estoy seguro pero si le vamos a cambiar nada más para que no se asusten son cambios soy yo ok soy yo y a lo mejor me están diciendo oye sube aunque sea un vídeo de gaming a la semana puede ser que a la semana o al mes no estoy seguro pero que si voy a subir la cosa si voy a subir otra cosa eh bueno para quien no se entere qué es lo que estamos haciendo les dejo el grupo de de whatsapp sí que va a estar en las redes ahí se pueden meter y es lo que estamos haciendo ahora que ya no estamos haciendo vídeos bueno vamos a ver qué dice el señor dice hoy le tengo una misión que sólo usted puede hacer si nos lleva puede que le estorbemos así que investigue sólo unos aldeanos dejaron a su bebé afuera en la calle se les olvidó y cuando volvieron ya no estaba sólo habían huellas y un olor asqueroso unas horas antes un vecino que andaba en bici tomó unas fotos así que debes ir a verlas están en la casa donde pasó es la una es la primera de la calle ok entonces estos vanes me van a seguir ustedes síguenme había otro no lo dejemos perdido o bueno creo que se quedaron allá bueno vámonos 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 muchachos bueno a ver es la casa número uno me dijo pero que casa número uno es que aquí las casas tienen números dependiendo de las personas que vayan viniendo vean qué tal es el alumbrado público aunque yo siento que le falta aquí en medio de la calle también miren esta es la primera venganse para acá muchachos bueno este está basado en una leyenda urbana muy famosísima ok muy famosísima vamos a ver si es que encontramos al vato o no lo encontramos ok hoy se hizo de noche entonces sí que harían ustedes si de pronto alguien deja su bebé aquí afuera escuchan ustedes de noche el vecino lo deja y se calla el bebé de la nada se calla pero no fueron los papás sino que fue otra cosa que se lo llevó y no fueron los sombrecitos verdes de aquí está la primera la primera casa que vendemos bueno venga muchachos y ahora hay que encontrar las pinturas aquí está la cocina las pinturas hay que susto hay que susto esperen esperen chicos déjenme voy a perdón por el corte lo que pasa es que estaba la naga y queriendo salir estaba rayando las bueno rasguña las puertas ok y qué hermosa me encanta esta cocina miren me asusté creí que algo pero hay unas huellas aquí extrañas brillantes por cierto brillantes 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 entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver si está por aquí aquí están las fotos vean tenemos encontrar esta cesta donde estaba el bebé y aquí está el mentecato supuestamente esto es lo que tomó alguien que estaba en una bicicleta estaba dando un recorrido en una bicicleta y tomó esto porque aquí ocurren cosas raras de todo ocurre aquí y miren y este es el bebé que tenemos que salvar en cuestión si está feo pero que le esperaban a un aldeano obviamente vamos a seguir las huellas de noche paquete más miedo amigos de noche paquete más mío me van a seguir estos por lo menos que me sigan no ya ellos qué pasa se atoraron en algún lado ok se quedaron analizando más de la cuenta las fotos o qué espérate este señor vamos me siguen o no me siguen muchachos sígueme sígueme los buenos dijo bueno se van a quedar aquí yo creo eh se van a quedar aquí solitos bueno voy a llevar mi cámara no se quiso venir nadie así no me quiso acompañar nadie pero vamos a irnos nosotros sí vamos a seguir las huellas misteriosas se podrá ir por acá a mira sí porque está un poco claustrofóbico pero si se puede vean las huellas si yo apago la linterna brillan las huellas en la oscuridad que es esto uy qué susto este oso me pegó un susto bien sabrosón les digo que me lo pegó bastante y hay una luna que no ayuda en nada porque pues cuando uno escucha o lee cosas de terror de misterio o lo que quieran sobrenaturales entonces se mira no un juguetito un juguete un juguete encontramos un juguete le vamos a tomar foto 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 listo y nos lo vamos a llevar what what sí a ver no sí que está qué rayos bueno vamos a seguir vamos a apagar la lámpara porque no logro ver más huellas a ya está mira hay aquí hay juguetitos ya vieron aquí hay juguetitos vamos a darle aquí a la efe y vamos a ponernos aquí bueno volvimos otra vez aquí porque bueno eh las huellas se me desaparecen de día y no las encuentro ok entonces eh aquí lo que vamos a hacer es seguir las huellas ay mira para allá los aldeanos no me acompañaron igual eh se quedaron ahí cuidado caimanes ah ok mira aquí hay que pasar esto porque hay caimanes no me digas que hay caimanes ah no ya los vi ya ya había uno mira allá está allá está el tipazo hoy no hoy no hoy no hoy está feo esto eh oh 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 hoy popa no 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 espérate es que sabes que hay caimanes uff hoy hoy ahí ahí viene por mí el caimán el caimán mira aquí hay más juguetitos creo que no es nada más un chiquillo eh creo que ha ha estado agarrando bueno quizás solo uno porque aquí nada más existe este poblado pero como que ha estado robando este mono cosas cuidado caimanes a la miércoles aquí si tengo que tener un poco de de como sea uff uff camina 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 uff no si caigo ahí es mi perdición miren tan briento el tipo ese a ver aquí seguimos seguimos las huellas qué es eso hielo ah no es que brilla ok ya entendí es que brilla entonces esta cosa pasa esto no mira brilla 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 y ahí va mira 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 uy qué rayos que no me vaya a saltar encima o algo así tenemos que ehm eh traer al bebé o sea lo que voy a hacer es que voy a darle agarrar la canasta lo voy a traer así sin canasta sin nada ya y ya está y aquí hay más troncos dando vueltas mira hay que pasar esto ahí está y las huellas nos llevan a este lugar que va haciendo qué es esto es una una casa abandonada ay no me gustan las casas abandonadas hola hola no podemos meternos por hay bloques qué rayos bueno no pasa nada no pasa nada ok ahora voy a ponerme esto cualquier movida saco mi manzanita no vamos a ver tenemos que encontrar una canasta escuchan cositas que no me gustan una canasta 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 vamos a tener que subir las escaleras y hay juguetitos eh ya vieron hay juguetitos de chiquillos miren vamos a subir oh no 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 me metes ay la miércoles no 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 saben que a mi me da mucho miedo pi grande me metes qué rollo si es pie grande amigos qué hace mendigo pie grande puerco no ay no me da miedo este no sé no sé cómo se llama el miedito a los guarangutanes uff se tiró se tiró se quedó ahí se quedó se quedó qué hacemos qué hacemos espérate 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 vamos a dar la vuelta otra vez vamos a dar la vuelta otra vez pero sin luz para no llamar tu atención sin luz sin luz amigo me tuve que tomar esto porque si no no a ver le gusta vivir en el pantano ya sé por es el como le dicen a este también es un capi uy vi algo que se movió blanco no 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 sé ya estoy viendo cosas más rápido aquí sí voy a tener que prender la linterna porque no veo nada a ver es por aquí por aquí subimos estaba protegido ay caramba no 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 oh oh qué rayos cómo qué amigo qué es esto cómo rayos se devolvió súper rápido el rata ahí me sigue fino eh uy qué susto no sé por qué a ver cómo es que se llama no me acuerdo cómo se llama el miedo a los a los simios a los orangutanes no sé creo que sí no un caimán un caimán un caimán porque no se cena mejor al pie grande a ver y si entramos por la por la puerta por la por arriba dónde está mira podemos hacer algo qué susto es un pájaro un pájaro nocturno voy a ver en las ventanas ok a lo mejor puedo no rompo aquí a lo mejor podemos a ver aguanteme a ver listo nos metemos no nos podemos meter porque hay aquí otro bloque invisible genial vamos a romper aquí eh estés tranqui rompemos esta cosa listo ahora sí para adentro ¿en serio otro bloque? ah otro bloque mira vamos a ver si rompemos esto a ver aquí a ver aquí a ver aquí a ver rompemos esto acá ahí está no no sé dónde está el chiquillo ahí está dónde está el chiquillo amigos ya a ver no me ha visto eh no me ha visto la cosa aquí está aquí está aquí está vale mira vamos a agarrarlo y vamos a salir por la puerta ok espérate cómo me hartan estos juguetes estos juguetes aquí vale vamos a salir por aquí no sé ni dónde está el señor ese eh pero nos vamos a tirar aquí al árbol y nos vamos ¿qué fue eso? vamos 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 muévete muévete vamos a movernos ya tenemos al chiquillo vean vean ya vieron no es que yo era mucho el bebé aldeano eh yo era mucho vale ahora seguimos el mismo recorrido mismo recorrido ahí está no saben qué vamos a rodear la montaña o por dónde estamos ah mismo recorrido por aquí creo que estaban las casas ya me orienté olvídelo ya me orienté uy encontramos a Perry encontramos a un ornitorrinco ahí me lo voy a llevar me hará algo si me lo llevo dónde está dónde está el man nosotros perdimos el tiempo aquí no a ver a ver amigo ve 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 tú eres muy extraño tú no 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 se deja no se deja si yo te agarro con esto vámonos uy bueno ahí ya sabemos que hay ornitorrincos vamos a devolver al chiquillo porque miren ya vieron llora llora si lo pones o sea si lo dejas ahí en el suelo llora no sé si llega a escuchar pero si llora eh vamos a movernos y vamos a ir a dejarlo no traemos la canasta pues porque lo agarré nomás así y la canasta no sé dónde quedó vamos a venir por acá lo dejamos casi me agarra ay o sea ya 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 aparecieron vamos a dejarlo por aquí por una silla de estas mira lo vamos a dejar aquí o sea va a empezar a llorar obviamente va a empezar a llorar bueno listo véngase para adentro digo para afuera porque no me acompañaron ustedes qué mala onda no me acompañaron ustedes eran tres y no me acompañaron ya no 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 no